Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icasati. Hola, buenas noches para todos. Pues día de frío. Frío en serio hoy empieza. Bien fresco tú. Frejito. Pero le digo que viene una masa de aire antártico a partir del miércoles. Viene peor. Todavía peor. Pero menos mal que hoy tenemos acá una ingeniera que ha estado en la Antártida y nos va a decir qué es lo que diferencia un clima antártico de eso. ¿Hace mucho frío en la Antártida? Hace mucho frío. Igual fui en época de verano y la verdad que el Instituto Antártico nos ofrece la ropa, el calzado, así que no sufrí del frío. Y se extraña, yo lo extraño. Pero me decía un amigo que no estaba en la Antártida, pero le tocó estar en Moscú en la época que estaba Leopoldo Brabolla. Dice, había que estar saltando, moviéndose. Y los bigotes se congelaban y dolían. Esto es así. Sí. Mucho chocolate ayuda. Mucho chocolate. Sí. El problema es cuando comemos el chocolate y no tenemos el gasto de energía. Entonces se deposita en la pancina y se... No. Como Navidad, que comemos turrones en verano. Bueno, comenzamos con las noticias. Presentamos a nuestros invitados. Sí. Está con nosotros Luciano Gutiérrez, director de Acción Cultural de la provincia. También está Alejandro Segovia. Tiene multifunciones. Ahora está como parte de su espectáculo de música y show. Aparte es veterinario, aparte varias cuestiones más. Te quiero hacer una aclaración. Yo me he equivocado en la fecha. Yo creía que era este fin de semana. Con lo que vamos a obligarlo al Alejandro a venir de nuevo al programa la semana que viene. Sin ningún problema. Con todo gusto. Está bien con nosotros. Gema Costa, ella es ingeniera remensora, doctora en ingeniería. Y también se está por sumar a la mesa Ricardo Martínez, quien preside la Cámara Minera. Muy bien. Comenzamos con las noticias. Tema, un anuncio importante hoy. ¿Por qué va como título principal de Nuevo Mundo? Primero, porque estamos en épocas de mucho ajuste, de que entre todo en el déficit cero, de conseguir el equilibrio fiscal. Pero hay una parte que es importante, que es la de la actividad privada y que empieza a funcionar nuevamente. Entonces, estos créditos que se han lanzado por 35 mil millones de pesos a tasas blandas, es la misma tasa que con lo que uno va con plata, el banco le paga desde el plazo fijo, es lo mismo que va a pagar por este crédito. Con lo cual es una muy buena tasa para lo que hay hoy en el mercado. Bueno, respecto a esto, fíjate lo que pasa en Misiones. Misiones es un ejemplo de lo que pasa. Se vamos sobrecargando a la administración pública, porque el Estado va cumpliendo la parte que, por impuestos, por determinadas cosas, ya no puede hacer la parte privada y va metiendo gente adentro. En determinado momento se ve con que no puede dar aumento o no puede pagar los sueldos. Ha pasado en San Juan y ha pasado en muchas provincias. Y entonces casi estalla una provincia. Hoy Misiones, no sé, la gente que vive ahí está muy intranquila, porque no solo son los policías los que están ocupando las calles, sino también los docentes, sino también la gente del ruralismo, gente que llega de otras provincias a sumarse. Y esta es una cuestión delicada, bien grave. Generalmente la actividad privada no hace movimientos así, pero quien trabaja para el Estado llega a fin de mes. Lo que pasa es que ahora se han dado, según el comunicado del gobierno de Misiones, le han dado cuatro actualizaciones en los últimos dos meses, están por encima de la inflación, pero un mal manejo dentro de esto y sacado a través de la fuerza, ¿a partir de ahí hasta dónde se para? El tema es este, yo lo escuchaba anoche al representante, el vocero, digamos, de los policías. Era un policía retirado. Un policía retirado. Y él decía, mire, un policía en Misiones gana 400 pesos. 400 mil. 400 mil pesos, o sea, menos de 400 dólares, 300 y pico dólares. Y con esto tienen derecho a bollarnos la cabeza cada vez que pase algo. Entonces, lógicamente, pasa tarde o temprano estas cosas. Bueno, sigamos. Otras noticias. Bueno, dentro de las otras informaciones, el título que le hemos puesto en el mundo es Una tensión innecesaria entre dos países con mucho en común. Es lo que está pasando entre Argentina y España. Primero fue un ministro de España que lo trató muy mal a Miller y Antigua España. Después Miller y Habló de la esposa del presidente español. La cuestión es que entre los dos se están toreando ahora. Ninguno va a pedir disculpas, porque también Argentina le pide disculpas al de España. Y dos países que tienen mucho en común hoy están enfrentados a sus máximas autoridades. Yo tengo muchos amigos en España y estamos en contacto a través del WhatsApp. Hay dos temas que hoy en día apasionan a todo español y llaman la atención a todos. Uno es el tema Milley, porque Milley, puede estarse de acuerdo o no, pero que es un rockstar internacional, lo es. Esto está claro. Y el otro tema es lo que está pasando con la monarquía. Resulta que aparentemente, lo denuncian los medios de difusión, el rey sabía hace 10 años que la mujer andaba con otra persona y que tenían su casa en Estados Unidos. La corona dijo, señores, mira, mientras esto no se sepa en España, por el bien de la corona, hace tu vida, pero acá cumplí con todo el protocolo y que esto no trascienda. Ahora sí trascendió. Y todos lo miran al rey como diciendo, y la monarquía está perdiendo. Esto es así. Porque cualquier cosa puede ser un tipo. Podrá ser alto, bajo, petizo, pero cuando salieron los cuernos o no. El rey está en una situación muy delicada. Un real gorreo sería. ¿Un real gorreo? Un gorreo real. ¿Por qué lo traducís? ¿Eso sería así? Sería así. Así se dice eso en la monarquía. En la monarquía. Bueno, esto es así. Bueno, una opinión. Sigamos con las informaciones. Bueno, viste que no hay plata. Sí hay plata. ¿Cómo que no hay plata? Para el cafecito de la justicia hay plata. ¿Cómo es eso? Ha salido una licitación por parte del Poder Judicial. Ellos necesitan, es muy importante para ellos, tener máquinas vendedoras de café. Sí. La licitación es por 14 millones de pesos. ¿Pero el café lo pagan ellos? No sé, son las máquinas, 14 millones de pesos. Son caras las máquinas de café. Yo te lo puedo asegurar. Para alquilar. Sí, también. El alquiler es caro. Pero yo te digo una cosa. ¿No pueden ellos pedir en las confiterías de al lado el café? Tienen un sueldo, más o menos. Es más caro. Sí, que se lo paguen de bolsillo. Ah, bueno, sí. ¿Qué es lo lógico? En el caso nuestro, en el que le pedimos el café. Ricardo, ¿vos querés pedir un café en tu empresa? ¿Lo tengo que llevar? ¿Lo tengo que llevar o lo tengo que pagar? ¿Lo preparás? ¿Lo preparás vos? Sí, yo también lo compro todos los días. Yo desayuno todos los días y compro mi café. ¿Comprás? De última, el intentaño. Sí, lo que pasa es que ellos toman 4 o 5 por día. Y estamos hablando de 14 mil dólares, ¿no? 14 mil dólares la maquinita. Ya, y les queda ya... No, no, alquiler. Ah, en alquiler. 14 mil dólares mensuales. No, no, la licitación es por 14 millones. ¿14 millones? Es mucho café. Es mucho café, ¿no? Hay que amortizar eso, ¿no? Hay que entrar a tomar café, varios cafés por día. Bueno, yo me ofrezco a asistir a la... para amortizarlo, ¿no? Yo me ofrezco a un cargo de la justicia. Pero eso es cuando empezás a estar aislado un poquito de lo que está pasando. Cuando vos ves que hay ajustes por todos lados, que hay comedores que no tienen la mercadería, y haces una licitación por 14 millones para máquinas de café, es que estás un poquito alejado de lo que está pasando. Patricia Moreno. Hoy el ministro de Economía de la provincia, Roberto Gutiérrez, hizo un anuncio a raíz de esta deuda que trataban de cobrar a Nación con la empresa Camesa. Indicó que se ha entregado un bono de 2.800 millones que de alguna manera cubre esta deuda y van a seguir insistiendo por otras deudas que quedan todavía por saldar por Nación. Giovanna Icazati. Sí, vamos a seguir hablando del buen presente de San Martín. Jugó contra All Boys y Golio ganó 3 a 0. Este fin de semana vuelve a jugar de visitante con Tristan Suárez. La verdad es que San Martín cada vez está mejor posicionado, quiere seguir peleando para poder ascender. Y teniendo en cuenta que Raúl Antuña estos días no está en el club por temas personales, está en su lugar Alejandro Giaciaparelli y Rodolfo Rodríguez. Así que encima no tienen azuete y aún así los jugadores cada vez les va mejor. Pero el Curruco sigue al frente. Sí, sí, eso no se ha modificado. Es complicado cuando te va y gana el 3 a 0. Va a venir entre dos partidos más y van a decir, che, Curruco. No me quemé, dice el Curruco. Pero bueno, la realidad es que San Martín le está yendo bastante bien con estos entrenadores sanjuánicos. Bueno, comenzamos charlando temas. Hay muchas noticias, vamos a ir dándolas enseguida, pero comencemos con nuestros invitados. Bueno, me parece que hay una acción que se está haciendo por parte del gobierno que tiene que ver con el mecenazgo. Y que es una forma de acercar la parte privada con quienes hacen cuestiones culturales. Luciano, ¿por qué no nos explicas de qué se trata? Así es. Bueno, como acabas de decir, no es mucho más que eso. Y podamos desplayarnos, por supuesto, en los detalles. Lo explicó muy bien mi amigo Eduardo Sabastano el año pasado, si no me equivoco, en una entrevista acá con ustedes. Lo explicó tan bien que me acuerdo que hace poco la estuvimos viendo. Estuvimos viendo esa nota y le dije, esto es como una lección gráfica. Creo que si fue con un saxo es más fácil explicarlo. Bueno, sí, vos decís por qué. No, no, en realidad, no lo extraño ya tanto. Él me extraña más ahora, el saxo. No, bueno, en realidad el mecenazgo, le llaman mecenazgo a la ley, el régimen de promoción cultural, que sería, digamos, lo correcto de llamar. Y consiste, digamos, en acercar el sector privado en conjunto con el Estado, ¿no es cierto?, para financiar los proyectos culturales. De una forma, digamos, que podría compararse a lo que eran los diferimientos impositivos, a través de los aportes de los ingresos brutos, de los contribuyentes, ya sean empresas o particulares, en donde ellos pueden deducir hasta un 25% de la recaudación anual y dirigirlos directamente a un proyecto cultural. ¿El tema qué es lo que se prioriza ahí? ¿Las posibilidades futuras de entrar en lo que se llama economía naranja, que mueve muchos millones en todo el mundo, o simplemente ayudar al artista que sobreviva? Sí, es más que nada, digamos, promover la acción cultural y... ¿Pero promoverlo en qué sentido? ¿Como una simple ayuda o para que se instale ya un proyecto? No, para que se instale en realidad la conciencia en la sociedad, digamos, la responsabilidad social, la responsabilidad social del sector privado para con la cultura. Pero, por ejemplo, una cosa es traer un espectáculo de Buenos Aires, que sea el número uno del teatro de Buenos Aires, en donde ayudan a traer a eso a un productor. No, lo que pasa es que esto es distinto y es más localista, es más para el sector, digamos, para el artista local, que proyecto cultural es un término muy abarcativo, porque abarca, digamos, todos los rubros, lo que tiene que ver con audiovisual, con obras teatrales, con festivales, con la parte educativa, de formativa, de talleres, charlas, congresos, después editoriales, por ejemplo, todo lo que es literario, la edición de un libro, la grabación de un disco, de todo tipo de rubros que tengan que ver con los documentales cortos y lo que sea. Pero a lo que voy es que esto es una forma en la que el gobierno financia de manera diferida todo este paquete de proyectos culturales que se seleccionan cada año, que son más o menos alrededor de 50 proyectos, que es lo que se ha financiado o se ha seleccionado, digamos, dentro de lo que es esta convocatoria, el año pasado como el primer año, porque esta sería la tercera convocatoria, ¿no?, desde que está la ley vigente. Quien quiera ser financiado, ¿tiene que buscar a quién va a diferir los impuestos? Primero tiene que ser seleccionado. Hay una convocatoria, ahí se presentan todos los proyectos, empezó en la mañana de hoy, se lanzó la convocatoria, y está abierta hasta el 15 de julio. Una vez que cierra la convocatoria, comienza la etapa de evaluación y selección, que dura aproximadamente un mes. Eso lo hace el Consejo de Mecenazgo, ¿sí?, que son cinco personas que se han nombrado todas nuevas a partir de esta nueva gestión, y del cual yo formo parte como representante del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Y después, después de ese proceso, viene el, digamos, se le asigna la aprobación de ese presupuesto, del monto que han solicitado para cada uno de esos proyectos seleccionados, y una vez que ellos tienen un convenio que se firma con el Ministerio, pueden solicitar, pueden conseguir el patrocinante, que es la pregunta que me hacía Juanca, deben conseguir, digamos, alguna empresa que se interese en patrocinar, y esa empresa lo único que tiene que hacer es llenar un formulario, firmar ese convenio con el Ministerio, y de la próxima liquidación, digamos, ellos pueden ya deducir el 25% o convenir a hacerlo en dos o tres pagos, según como lo acuerden con el beneficiario del proyecto, y eso después... ¿Pero entonces lo van a diferir o directamente no van a pagar ese 25%? Es lo que ellos deberían pagar, ese 25% del total que ellos deberían pagar a ingresos brutos, que en lugar de pagarlo, lo están asignando a un proyecto cultural. Por eso digo que es como una especie de diferimiento, ¿no? Claro, pero el diferimiento lo pagarían a futuro. Pero, claro, en este caso, incluso lo pueden convenir a futuro, depende el tiempo, los tiempos que manejen y lo que necesita el beneficiario. Por ejemplo, si yo soy un beneficiario de un proyecto que comienza el mes que viene, puedo convenir con el patrocinante para que me asigne los fondos, el total o una parte para poder llevar a cabo el proyecto y después irme facilitándolo. Pero Juanca dice, si quien hace el mecenajo, ¿es un diferimiento para él o es a fondo...? Sí, no, me refiero al diferimiento... Porque el diferimiento quiere decir, lo va a pagar lo mismo, pero dentro de un tiempo más allá. Y lo otro sería, en vez de pagarlo al Estado, se lo doy al que hace la actividad cultural. Exacto, exacto. Por eso no es exactamente igual, pero de alguna manera es plata que resigna al Estado de cobrar para que eso sea destinado a un proyecto. Entonces, de esa manera el privado tiene la certeza, o sabe, a dónde va dirigido ese 25% de su aporte. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Hay dos noticias diferentes con Ricardo. Ahora vamos a hablar de una de esas, porque por un lado, esta semana el mundo de la minería está en San Juan, pero por otro lado, la mañana de hoy hubo una noticia que tiene que ver, un comunicado, que hizo Minas Argentinas, respecto a la posibilidad que el proyecto Hualcamayo pueda seguir. Hasta ahora las noticias no eran muy buenas, pero parece que hay chances de que pueda seguir. Es así, Juanca. Las noticias desde septiembre del año pasado es que una nueva compañía adquiría la propiedad de Hualcamayo con el objetivo de tratar de continuar la explotación. Lo que podemos decir ahora, con obviamente 6, 7 meses del tiempo, es que hemos logrado sanear financieramente la situación que tenía la empresa, que estaba a punto de cerrar. De hecho, tenía el plan de cierre ya presentado ante la Autoridad Minera de San Juan, cosa que se suspendió oportunamente en octubre del año pasado. Y hoy podemos decir que la empresa está con patrimonio neto positivo, ha terminado su balance 2023, auditado por una compañía de primera línea internacional. Y por suerte, a pesar de todo lo que se venía comentando, hemos podido sujetar, digamos, la situación negativa que venía acarreando el proyecto, sacarla de su situación de cierre y poder poner en marcha una nueva etapa del proyecto, que es el proyecto de Carbonatos Profundos, que es otra mina más profunda, como dice el nombre, de lo que se había hecho anteriormente en el carácter subterráneo. ¿No era fácil la decisión? Porque, por lo que yo tengo entendido, a la empresa anterior, a Mineros, hubo un precio de compra sin lo que era Carbonatos Profundos, pero con Carbonatos Profundos tienen que darle un dinero importante. ¿Por qué no comenzamos por explicar qué es lo que es Carbonatos Profundos? No, es otro cuerpo mineralizado. En minería o en geología, un cuerpo mineralizado es un volumen de roca que tiene alguna ley ya comprobada que se ha perforado y que puede tener, como en este caso, posibilidades de ampliarse, posibilidades de seguir existiendo en alguna dimensión. Que no se agote lo que pasa hoy en Guatemala. Exacto. Pero al mismo tiempo creo que iban a tratar las colas. Es otro, sí, sí, es otro proyecto, es otro proyecto minero diferente a lo que se hacía anteriormente, porque básicamente el mineral es diferente. El mineral no es oxidado totalmente como lo eran las dos partes anteriores de Gualcamayo, que era el proyecto de Minas Cielo Abierto, llamado Quebrada del Diablo Principal, y otra que se llamaba Quebrada del Diablo Inferior o Lower, que ya fue explotado. Esos dos tenían la componente de ser oxidados y se tratan con lixiviación en pila. Ese producto ha tenido una explotación histórica desde el año 2009, que juntó 2.800.000 onzas de mineral depositado en la pila, del cual se ha extraído y se ha vendido 1.800.000. Es decir, quedan un millón de onzas por extraer con distintos grados de liberación por parte del cianuro por distintas condiciones de la roca o del mineral en sí, que hemos podido determinar bajo estudios específicos que quedan aproximadamente entre 200.000 y 250.000 onzas que son posibles de extraer con el tiempo en un programa nuevo que ya se comenzó a principio de año, en diciembre, con un reperfilado de los taludes, con una modificación del esquema de riego, pendientes menores para lograr la estabilidad del talud por la situación sísmica de San Juan, etc. Y esa garantía de producción que está obviamente certificada, más la certificación de las onzas que aún quedan en el proyecto de carbonatos profundos, que es un mineral menos oxidado o más sulfurado y que necesita una planta distinta de tratamiento, por eso se habla de 320, 350 millones de dólares de inversión, hay que construir una nueva planta y hay que construir una nueva mina subterránea más profunda que la mina anterior, la mina anterior sirve como entrada para ese carbonato profundo y eso es lo que estamos haciendo la prefactibilidad y factibilidad ahora para ver si en un par de años, tres años la podemos poner en marcha. ¿Pero ya están los inversores? Los inversores ya están, cambió la empresa y el hecho de tener hoy una posición financiera más desahogada fue justamente por el cambio de los inversores y por el cambio del equipo directivo de la empresa, obviamente. ¿Tienen que hacer todo el papelerío? Todo completo, hay que hacer informe de impacto ambiental, hay que hacer prefactibilidad, factibilidad. Primero tenés que lograr una prefactibilidad avanzada para poder alargar el informe de impacto ambiental. Hay una parte del mineral que pasa para el lado de La Rioja, no este profundo, sino otro mineral superficial que también se está trabajando ya en La Rioja para presentar un informe de impacto ambiental. Es decir, la minería, y este es el concepto de lo bueno que tiene la minería, la minería nunca se acaba, lo que se acaba por ahí es la inversión de un proyecto. Y justamente a los geólogos nos gusta decir, nunca hay que decir no hay, sino no se ha encontrado. Y bueno, este es un caso patente de esa situación. Podemos seguir encontrando, incluso reanudamos la exploración porque creemos que el cuerpo este que va en profundidad es mucho mayor aún de lo que se ha encontrado hasta ahora y de los cuales ya hemos podido certificar reservas. Patricia Moreno. Vamos a otra información que tiene que ver específicamente con un proyecto que va a entrar a la Cámara este jueves. Que es que la provincia pueda nuevamente cobrar en los hospitales y centros de salud a los afiliados de obras sociales el dinero para que lo retrotraigan y vuelva otra vez al Estado. Es decir, todas aquellas personas que tienen obras sociales que van al Estado que directamente les cobran un canon y esto vuelve a la provincia. ¿Pero vuelve a la provincia o vuelve a los profesionales que atienden? No, dicen que a la provincia para poder, están cambiando el proyecto y lo están viendo para insumos médicos y para poder atender a mucha gente porque dicen que ha crecido. Muchísimo. Exactamente. Y los insumos, como antes les entregaban a la gente cuando iba al hospital, el medicamento. Y ahora están teniendo graves problemas para entregarles los medicamentos. Y hay gente que primero no se pueden pagar los medicamentos. Están teniendo un aumento de precios tremendo. Las prepagas, por otra parte, se fueron a las nubes. Y están en crisis varias obras sociales muy pequeñas que no pueden sobrevivir. Hay muchas que son sellos. Es decir, que le hacen el descuento al afiliado pero no le cubre nada. Y el afiliado va al hospital y no lo atienden porque tiene obra social. Entonces, no tiene cobertura de su obra social y no puede ir al hospital. Normalmente son los hospitales de autogestión, ¿no? Que funcionan bastante bien en otros lugares. Donde los médicos, por gracias, llevan un porcentaje. Llevan un porcentaje. Pero tener un hospital de alta tecnología como tenemos en San Juan y que funcione el quirófano 10 horas, 12 horas por día es un sinsentido. Nadie tendría una hotelería o una industria para hacerla funcionar un turno, ¿no? ¿Y hay muchas? Hay muchas posibilidades ahí de crecimiento. Y ¿sabe qué pasa? Además que hay muchos contratados que recibían medicamentos a través de una obra social, entre comillas, que tenía el Estado o, por ejemplo, aquellas personas que tenían una asistencia social en medicamentos que daba la Nación. Eso tampoco llega. Entonces, esa gente también está yendo. Y lo que les pasa a los contratados es decir, mire, usted figura que tiene una obra social, ¿no le podemos entregar? No, pero a mí no me lo dan. Entonces, ahí es una pelea ir y venir. Muy bien. ¿Querés que vamos a un pequeñísimo corte y después vamos a hablar de la Antártida? Qué frío. Que si yo hablo nomás de la Antártida, me da frío. ¿Johana? Sí. Vamos a cambiar un poco de deporte. Vamos a hablar de ole porque mañana comienza la Liga de las Naciones. Sí, Argentina, que tiene tres sanjuaninos. Como Manuel Armoa, Bruno Lima y Matías Sánchez ya están en Brasil porque mañana van a jugar. Son cuatro partidos, son doce partidos los que tienen que jugar para esto y lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos. La realidad es que hay solo cinco lugares. Uno le pertenece a los africanos y los cuatro restantes son para los mejores posicionados en el ranking. Por el momento la Argentina está segundo, así que bueno, son doce partidos por delante a ver si el volei nos va a representar en los Juegos Olímpicos. Bueno, hay dos noticias, Juanca, del plano internacional que me han llamado la atención. La primera, la muerte del presidente de Irán. Si bien no es el líder del país... Es que hay un líder religioso y un líder político. Este era una persona muy dura, el juez fiscal en Teherán y mandó a ejecutar a muchísima gente. La cuestión de que cualquier lugar podría ser un accidente de helicóptero que haya fallecido, si pasa en Irán, está todo el miedo de Medio Oriente de cómo lo va a tomar Irán. Porque una cosa es que haya sido un accidente por el clima y otra cosa es que haya sido un atentado. Entonces hay mucha tensión en el mundo para ver cómo lo toma Irán. Hasta ahora lo ha tomado como un accidente. El otro tema es que la Fiscalía del Tribunal Penal de La Haya pide la orden de detención sobre el presidente de Israel y el grupo de conducción de Hamas. Esto no lo había nunca... Es inédito la situación. Por supuesto no la van a cumplir, no tiene cómo hacerla cumplir. Son esas disposiciones como las leyes que se hacen de cumplimiento imposible, ¿no? Pero es fuerte internacionalmente. Es así. Bueno, veamos. La noticia que sacudió el avispero sobre la Antártida fue unas declaraciones que aparecieron de Rusia. No oficiales. No oficiales, pero como que había más petróleo. Es la Antártida del que tiene hoy Sudáfrica. El que tiene Medio Oriente. Todo Medio Oriente. Más todavía. La cuestión es que es justo donde es la parte esa de que uno ve, el triángulo que está reclamando, porque acá hay reclamos superpuestos de diferentes países, lo que reclama Argentina y Chile por ubicación geográfica, Gran Bretaña tomando como excusa las Islas Malvinas. Bueno, el tema es que hay un tratado de la Antártida. Ese tratado tiene plena vigencia hasta el 48, 2048. ¿Y dónde aparece Rusia haciendo exploraciones? ¿Alguien lo sabe? Porque esto es para el nivel científico, pero no sabemos. Claro, y aparte que es la manera de hacer soberanía que tenemos. La ciencia, bueno, hace un par de décadas el turismo. Entonces, todos los países que están, que componen el Tratado Antártico, buscan toda la manera de poder hacer ciencia. Está bien. Pero que de pronto aparezca un país diciendo, ya he hecho exploraciones, ya puedo medir qué cantidad de petróleo hay, eso es lo que llama la atención. Está fuera de lo que son los tratados internacionales. La cuestión es que no hay alguien que sea el jefe de la Antártida. Es así el sistema. ¿Cómo se divide? Porque lo que yo tengo entendido, puede haber una base científica, pero a poca distancia puede haber otro país que tenga otra instalación. Exactamente. Yo estuve en Isla de Excepción, en la base argentina, y a mil metros está la base española. Y en la erupción que hubo, es una isla volcánica, en la última erupción que hubo se destruyó la base chilena. Estaban también los chilenos ahí. Pero, por ejemplo, si bien ellos no tienen la base, hoy por hoy, física, pero sí es un deber nuestro avisar que vamos a ir a hacer tal actividad científica. Y ellos, también por estar reclamando, digamos, la misma superficie, pueden, digamos, ejercer como una especie de policía. No es que nos puedan prohibir ejercer o hacer la ciencia, pero pueden llegar a ir y observar qué estamos haciendo. ¿Qué tipo de investigaciones se hacen ahí? Bueno, en Isla de Excepción, como es un arco volcánico, está la base española y ahora la argentina haciendo monitoreo volcánico. La argentina, la base española, viene haciendo un monitoreo básicamente temporal. Ellos llegan a la isla en septiembre, instalan los equipos y están monitoreando hasta marzo que cierran la base. El año pasado, la Argentina pudo establecer la red de monitoreo volcánico, pero de manera permanente. O sea que se está monitoreando a tiempo real todos los días. Esos datos sí se comparten con los científicos españoles. Entonces, lo que se hizo fue una red binacional de monitoreo volcánico. ¿Y esto hay que hacerlo en el lugar? ¿No se puede hacer por satélite? Claro, no. Nosotros lo que fuimos a hacer fue la instalación de las estaciones. Las estaciones se componen por equipos sismómetros, GPS, que es a lo que yo me dedico, y cámaras web. Esas son las tres primeras herramientas que se han instalado. Que la Argentina viene instalando tanto en el volcán Copahue, Lanín, Laguna de Maule, Domullo, y el año pasado en Isla de Excepción. Entonces, se hace la red binacional, quiere decir que tenemos el conocimiento de dónde están las estaciones, en este caso de la base española. Geométricamente, ubicamos nuestros instrumentos. Entonces, para también determinar los sismos, profundidad, todo eso, tienen que hacer cierta cantidad de estaciones y hacer una triangulación, digamos. ¿Y eso lo pueden hacer en verano? ¿En invierno? Claro. En verano es cuando van los científicos, básicamente. Hacer todas las expediciones. Hay algunos proyectos, tengo entendido, que requieren de viajar en invierno, que estudian ciertos animales, aves, etc. ¿Cómo es la vida ahí? Porque una cosa, Juanca ha estado dos días. Estuve en la base Frey. En la base chilena, en donde había un pueblo a un kilómetro, en donde había una escuela, había un centro de salud. Con Luciano. Había un galpón en donde tenía todo lo que era hidropónico. Había una iglesia ortodoxa con su religioso ruso ahí. Pero que no era de... había mucha estaleación chilena, pero podía haber de otros lugares. ¿Y dos días? ¿Fue soportable? No, fue un día fabuloso para poder ver, y otro día con un viento blanco que fue complicado. Y los que fueron a la base argentina, que era cerquita de ahí, y que parte de la mayoría de los periodistas fueron a la base argentina, estuvieron una semana, podrá poder salir. Porque va en un Hércules. El Hércules hace prisa en la base Frey. Ahora, yo me imagino que en algún momento se debe pensar, ¿y qué pasa si, no sé, me da un apendicite? ¿Se piensa o no se piensa? Bueno, en realidad nosotros, yo no lo pensé, sí fue un trabajo de mucho esfuerzo físico, que incluso cuando ya salimos de la isla, y nos llevaron a base Carlini, y de base Carlini el capitán del Irizar decidió irnos a buscar, porque ya venía un temporal muy grande, y no se sabía si nos iban a poder ir a buscar. Y llegando a Ushuaia, un compañero tuvo un infarto, debido a todo el esfuerzo físico, la presión, todo eso. Fue difícil, fue difícil, pero bueno, hay una enfermería, hay bases que cuentan ya con ciertas instalaciones aptas, más que nada las bases permanentes, aptas para poder resolver alguna emergencia como esa. ¿Algún médico habrá también? Sí, 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 en el caso donde yo estuve había una enfermera, es una base pequeña, y es temporal, así que igual antes, para poder ir, te hacen todos los estudios como un preocupacional, digamos, incluso hasta la radiografía dental, son muy exigentes en ese sentido, para darte el apto para poder viajar. Yo lo que sí sé, por ejemplo, para el Mundial de Fútbol, decían que lo habían podido seguir, no sé cómo, vía satélite, me imagino, que recibirían las imágenes. Sí, sí. Ahora, debe ser una experiencia distinta, ¿no? La mayoría es un año de los que están en las bases más al medio de la Antártida, porque ahí no llegan ni el Iricen ni los aviones, tenés que trasladar bastante. Y estar un año en la Isla de Excepción no es muy motivador, ¿no? Y el nombre es complicado, la Isla de Excepción. O sea, que la primera vez que llegó al Polo Norte fue el coronel Leal, creo que se llamaba, que era el apellido. El Polo Sur. Al centro del Polo Sur. Al Polo Sur. Este... Con mucho más rudimentario... Imaginarte vos cómo fueron en ese momento, y aventurarse. Bueno, y en medio de todo esto, que todo esto se maneja por Internet, ¿qué es lo que hace un ciudadano, por ejemplo, como analógico, como es el joven Segovia? Bueno, estamos preparando para el Viernes 31 estos tiempos modernos, que en realidad sería como una crónica de un Generación X, que sería yo y mucho de la gente que me sigue, gente que ha nacido hace un par de años ya. Sí, sí. Y que tuvimos una etapa muy analógica hasta entrado ya en la adultez prácticamente, ¿no? Yo siempre digo que el mundo quizás de nuestros abuelos o bisabuelos, con nuestros padres y hasta con nosotros en nuestra primera infancia, hubo muchos cambios, pero no hubo cambios tan explosivos como en estos últimos 30, 35 años, simplemente por Wi-Fi, por celulares, por computadoras portátiles, que no existían hasta el año 90, 95, ¿no? Una cosa que fue muy explosivo. Y uno, como te digo, al ser un híbrido analógico digital, hay cosas que se tienen que ir adaptando, ¿no? Adaptando. Tenemos nuestras infancias, han sido totalmente diferentes, los chicos nativos, digitales, son absolutamente diferentes a lo que fuimos nosotros. Yo le he puesto pasto a los camellos hasta los 26 años aproximadamente, tenemos más ingenuos nosotros, ¿no? Los niños ahora vienen como con otro chip. Muchas cuestiones nuevas también que vamos a abordar en la obra, este tema de la alimentación saludable, estos cambios que hay, ¿no? De repente que todo lo que antes se podía comer que te hacía bien, ya no te hace bien. Ahora es colesterol puro. Es todo al revés. Es como los pediatras, ¿viste? Que un niño había que acostar la boca abajo, al año siguiente el próximo hermano era boca arriba, y así cada hermano lo acostaba de una forma diferente. Como que van cambiando la... Nosotros le damos seis hermanos y cada uno durmió diferente según las opiniones de los pediatras. Y otro de los temas era que si se podían o no meter en la cama los padres, los chicos. Exacto, exacto. Hemos también una generación que ha sobrevivido prácticamente a muchas cosas, ¿no? No somos sobrevivientes. La inconsciencia vial que había en nuestra época era una cosa de loco, ¿no? Qué espectacular. Yo no recuerdo un auto de mi viejo que había reparado en el cinturón de seguridad. Era una cosa absolutamente opcional. Los padres antes fumaban sin problema con los vidrios cerrados. No tenía que faltar cenicero y encendedor. Los médicos te hacían una propaganda de cigarrillos. Venías con el niño del hospital y venía fumando la mamá y el papá con el niño adentro, recién nacido. No había ningún problema. Colectivo, esos chicos no los van. En los aviones. Colectivo de aquí de Río Cuarto, yo me acuerdo haberme ido a estudiar y fumando absolutamente todo el mundo dentro de un colectivo. ¿En los cines? En los aviones. Hemos sobrevivido a los tapones, no había disyuntor. ¿Te acordás del tapón? Saltaba mucho los tapones. Le ponían un alambre y podía electrocutar a toda la familia que no iba a saltar nunca eso. Y aquí estamos. Al cocho sobrevivimos. Nos daban de merienda cocho con ocho años. Claro. Nos metíamos harina y nos hacíamos reír para hacer una bronco neumonía por aspiración en todos los recreos. Cinco recreos aspirando cocho. Y si no el pinito de miel, ese que era una punta, un arpón que no le sacaba el celofán en toda la hora. Y te lo clavaban, ¿te acordás? Bueno, hemos sobrevivido a un montón de cosas. También somos una generación afortunada. Yo digo que vimos campeón argentina con Messi y lo compartimos con nuestros hijos, pero también disfrutamos a Kempes y a Maradona con nuestros padres y nuestros abuelos. Somos tres veces campeones del mundo. Aquí es donde nos ven. Aquí es donde nos ven. Venimos de una generación totalmente analógica. También con el tema que yo no cae en la cosa del viejo en nuestras épocas. La carta escrita a mano, una cosa que ahora hay mucha inmediatez y todo, pero recibir una carta, todo el que ha recibido cartas, los cassettes, pero la carta escrita a mano. Hoy nadie sabe la letra de nadie. Antes cada uno tenía su letra. Ahora nadie, yo no sé qué letra tengo. Pero, Alejandro, te va a haber pasado de pedirle el manual cuando compras alguna cuestión tecnológica nueva y tus hijos te miran diciendo qué es lo que es un manual. Sí. No vienen ya los manuales. No existen. Si se han perdido muchas cosas, se han ganado otras. Y en la obra también es recalcar esto, no es quejarnos. Se podría haber llamado también yo a tu edad o en mi época, que es lo que decimos todos los veteranos que nos tocan ser veteranos en estos tiempos y lo decían nuestros viejos, nuestros abuelos, a nosotros. Sino también aprender de los chicos. Porque hay muchas cosas que ellos han nacido con otra información, han nacido con menos carga, con menos culpa. Dictadura la conocen de oído, la guerra no la han vivido en carne propia, un montón de cosas. La religión no era tan culposa ni de tanto castigo. Había mucho más pecado que hoy. La palabra pecado yo la decía, palabra por medio, teníamos catecismo nosotros. Sí, sí, sí. Catecismo y yo tenía láminas exclusivas, las niñas videlas me preparaban a mí. Las niñas se les decía a dos hermanas solterones, en cada vaso están las niñas tanto. Sí, seguro. Y te mostraban láminas exclusivas del purgatorio y del infierno. Sí, sí. Yo no me las olvido más. Todavía me despierto la noche sobresaltado con las láminas de las niñas videlas. Era un mar de lava con gente que se ahogaba, pero no por matar a nadie, por tener malos pensamientos. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, decíamos, en el esternón nos dábamos ahí. Con ocho, nueve años. Tres golpes, nudillo en el esternón. Y así nos criamos. Pecado original y todas estas cosas que las traemos. Mis hijos nunca les escuché eso. No. Gracias a Dios, ¿no? Y por ahí decir, estos niños tendrían que haber pasado la mitad. No, no. Gracias a Dios que no han pasado ni la mitad de las cosas que hemos pasado nosotros, ¿no? No hablemos de la ropa que nos hacían usar. La ropa, sí, sí. Hay fotos de cuando uno es niño y si no, no han quedado traumas con eso. Sí, y la palabra bullying no se conocía, pero eso era bullying, ¿no? Era bullying. En casa. Bullying en casa. Así que, bueno, el 31 de mayo, viernes, gracias a Dios, viene muy bien la venta de entradas. La semana que viene, si quiere, hacemos otro recordatorio, no vengo ningún problema una nochecita. Y en el Teatro Sarmiento, las entradas en venta por entrada web, ¿no? O sea que eso ya es más moderno. Eso, obviamente, obviamente. Adquiere la boletería. Que bueno, tenés idea, te lo explicaron tus hijos. Eso me lo han explicado todos mis hijos, levantando la ceja y moliéndose el labio. Como los niños, ¿qué te hacen? Pobre viejo. Es, claro. Ese gestito, ¿viste? Vamos a hablar un poco de la expo minera. Bueno, se hace ya hace 16 años. En San Juan, el San Juan factor de desarrollo minero se llamaba en otras épocas. Acá hoy, ya, como hablábamos recién, un nombre más cortito. Expo minera San Juan. Mucho, mucha para inscripción. Muchos stands, muchas exhibiciones. 300 stands, sobrevendidos hace ya varios meses. Entonces, esta mañana, me decía la gente de Panorama, hay 10.000 pre-registrados. Es decir, gente que ya se inscribió, no solamente se inscribió, sino que ya se registró y ya tiene su QR para entrar. Mejor, porque mañana iba a ser un mercado persa, eso si no... Han cambiado de lugar, ya no es en la costa, es en Cepa. Esto fue una sugerencia original, porque el tema del transporte, si bien, obviamente, el predio ferial es mucho más amplio, mucho más cómodo para la instalación, no hay instalaciones físicas y hay que llevar todo en sistema carpas. Y bueno, por ahí el clima, ya dos o tres veces les pasó raro, vientos, onda y esas cosas, y les desarmaba todo la noche antes, o la primera noche. Entonces, volvieron al predio de Cepa Argentina, Cepa San Juanina, en la calle Rastreador Calíbar, doblando por Libertador al norte. ¿Viene mucha gente de afuera? Muchísima, más de 10 o 15 delegaciones con sus embajadores de distintos países de la Unión Europea, Australia, Canadá. ¿Y dónde van a parar? ¿En Mendoza? La mayoría están ya aquí, pero mucha gente ha tenido que ir a parar a Mendoza. Y mucha gente no ha conseguido vuelos para llegar. Desde ayer ya está llegando gente, obviamente, tomando vuelos anticipados y quizá yéndose un poco después. Les cuento algo. Nosotros, como grupo Bataller, tenemos un stand. Pero es la posibilidad de ir y tomarse una foto en el San Juan Antiguo. En el San Juan Antiguo, todo va a estar en el fondo, te tomás una foto y te llevas el recuerdo de la época. Totalmente gratuito. Hoy en día no tenés que imprimir la foto, se la pasás por WhatsApp. Que le imprime el que quieres y el que no se maneja. Pero es de los pequeños atractivos que uno puede hacer aporte. Y que de a poquito la feria se vaya haciendo de todos, no solo de los mineros. Está abierta al público, Juan Carlos, y básicamente mucha invitación. La gente de la universidad ha hecho muchas invitaciones. Hay varias jornadas de distintos tipos de actividades educativas, de minería sostenible, de temas de desarrollo verde, de temas técnicos específicos. Pero es mañana y tarde todos estos días. A partir de mañana... Yo creo que hay una idea de que la minería es únicamente para grandes inversiones, para empresas grandes. Y en esa feria uno se da cuenta que hay pequeños emprendimientos, muchos de ellos en los departamentos. Si bien hay cosas que se han hecho más departamentos, otras se han hecho muy bien. Y hay posibilidades de quien es emprendedor poder tener un negocio chico, pero poder estar ahí. La minería tracciona, yo creo que los sanjuaninos ya lo hemos visto, tracciona un montón de otras industrias y de otros servicios. No específicamente, y hace con su política de cuidado del medio ambiente, con su política de cuidado de las personas, hace escuela para otras actividades. Hoy es muy difícil ver una obra pública, una persona que está haciendo trabajo en la calle, que no tenga el cono, que no esté vestido como corresponde, que no tenga sus elementos de protección personal. Eso no sucedía antes de la minería en San Juan. Esa es una pequeña contribución, pero lo que vos dices, Juanca, es importante porque toda la actividad social puede verse reflejada en el uso dentro de un proyecto minero o de actividades que están relacionadas con la sustentabilidad. Y ahí es donde hay que poner más el ojo y donde más el énfasis en la participación de todos, porque no solamente que se hacen amigos de la actividad o la conocen, para poder criticarlas constructivamente desde adentro, sino fundamentalmente se hacen parte, y se hacen parte de lo que queremos todo, que es la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Aprovechar este recurso no renovable para cuando eso no esté en otras actividades. Entonces, ese es el punto principal que también se trata con estas ferias abiertas al público, para que no sean conferencias técnicas muy aburridas, sino que sean cosas de integración de la sociedad y que la sociedad misma pueda preguntar qué se hace con el agua, qué se hace con la energía, cómo trabaja la gente, y verlo en forma de práctica. El señor que está del otro lado, que seguramente tiene hijos, que está pensando qué viene, cuándo viene, porque tenemos la nueva ola. Los nuevos emprendimientos se ponen en marcha. ¿Cómo lo ves? Mirá, cuando venía para acá manejando, me acordaba, y ustedes, la ventana, desde cuando la ventana era jovencita. Sí, sí, hace más de 20 años. Y los conductores también más jovencitos. Venía acá el ingeniero... ¿Cuánto se mantiene? El ingeniero Preiss, después, un poco después, venía Jaime Belge, y hablábamos, yo también, era más jovencito, hablábamos de minería. ¿Cuántos sueños tenemos todos por la minería? Los de adentro del sector, pero también los de afuera, y esto que vos dices, la persona que está mirándonos hoy, los hijos de esa persona que tienen expectativa, que están estudiando hoy, y que dicen, ¿dónde me puedo insertar a futuro? Bueno, esa es la gran oportunidad, no es la única, pero es la gran oportunidad que tiene San Juan. Se han descubierto en todos estos 20 años, casi, o mejor dicho, poco más de 15 que no inauguramos ninguna mina, desde el 2009 hasta ahora, se han descubierto un montón de nuevos minerales en distintos proyectos de los conocidos, caso Pachón, Pachón está llegando a 5 veces las reservas que tenía en las primeras épocas, o sea, no ha sido en vano todo este tiempo, eso quiero decir. Se descubrió Los Azules, se descubrió Altar, se descubrió Filo del Sol, José María, etc. Y todos esos proyectos, por distintas situaciones de nuestra bendita democracia, que todos queremos y apoyamos, pero que fundamentalmente se ha hecho que algunas cosas vayan para adelante y tengan que esperar, hemos tenido una dilación de los plazos. Y yo lo he dicho varias veces, como Cámara Minera, no lo digo yo personalmente, la minería tiene sus plazos vencidos, porque la gente está esperando hace mucho de que hayan concreciones. Bueno, hoy, con la situación del cobre, la electromovilidad, el litio en el norte, y las perspectivas de los mercados, no nos queda casi nada. Es la expectativa que tenemos todos. El RIGI en marcha, Dios quiera que salga pronto, si hubiera salido esta semana hubiera sido fabuloso, pero ya hay muchas más perspectivas y nos vemos mucho más cerca. Yo creo que el futuro de San Juan es muy bueno por el cobre, fundamentalmente, porque el litio no nos engañemos, mañana cambia y pueden hacer baterías con otra cosa y listo. Exacto, el cobre es sustituible. Y el cobre está en San Juan. Mayormente. Lo mayor es lo que hemos hecho y le hemos entregado al Ministerio de Minería y al Gobernador, por especulaciones, llamémoslo de alguna manera, del futuro de San Juan por los próximos 50 años con una minería, de lo que ya hemos encontrado, o sea, de lo que ya se ha encontrado. No estamos haciendo fábulas de que vamos a encontrar, no, no, no. Del mineral que se ha encontrado y le hemos puesto valores y lo hemos expandido en 50 años de explotación. Los números son muy categóricos. ¿Qué necesitamos? Esa seguridad jurídica, ese aspecto de confianza en el país para que la inversión del primero venga. Pero también necesitamos preparar a la gente para cuando llegue esa inversión. Totalmente. Si no van a venir los de afuera y la van a aprovechar ellos, porque esto no es que estén esperando para darnos el trabajo. Si vos no estás preparado para absorber los puestos de trabajo de la minería o de las actividades... De todo, de todo. Educación. Pero incluso, y tenés que tener una universidad produciendo ya para la minería, para cuando llegue. La universidad está, el tema es que por ahí han habido, tenemos mucho más ciencias blandas que ciencias duras. Necesitamos oficios también. Necesitamos oficios, cueras terciarias. Bueno, anteayer, el viernes firmamos ya la conclusión de un montón de cursos de la Cámara Minera con la Universidad Católica y con la Universidad de San Juan que terminan ya el tercer año en Calingasta. Ahora eso se va a replicar en Hatchel, en Iglesia y en Calingasta de nuevo. Pero hace falta involucrar la educación con la minería y la geología minera desde más chicos. Bueno, y los adimensores también, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, pero... Parte muy importante. Es que por ahí no nos damos cuenta y todos pensamos... Yo me acuerdo, cada vez que en San Juan viene una moda, vino la moda del pádel. Todo el mundo puso canchita del pádel. Después vino la parrillada. Teníamos más parrilladas, bateamos los récords mundiales. Las telefónicas que ya no existen. Los fáciles que se pongan en el turismo. Después salieron los peluques. La moda de los hoteles. Ahora estamos con barberías y las cervecerías artesanales. Con nombres así, Chocomá, lo viste que se llaman esos nombres que tienen más gusto que un grido, viste. Apa, epa, ipa, apa, opa, upa... Pero también los vinos tienen su nombre. Sí, los vinos también tienen esos nombres. Son nombres... Vino la suegra. Pero la otra cosa, Ricardo, es que... Porque vos ves que en Buenos Aires muchas veces hay muchas críticas de la minería. Pero por lo que yo tengo entendido, de todo lo que produce la minería, 40% más o menos de impuestos. 54%. 54%. O 54%. Y dentro de eso, el 85% es nacional. Nacional. Y no hay una ruta buena a Hachal, a Iglesia o a Calencasta. O Mendoza. Esos impuestos no volvieron nunca. O Mendoza. Esos impuestos no volvieron nunca. Y San Juan hubiese cobrado la misma coparticipación con minería que sin minería. Claro. Porque el efecto de lo que mandás de acá, de la minería, o de Santa Cruz o de Salta, es mínimo con respecto a todos los otros impuestos, por la contribución del PBI. Entonces, si no hubiera habido minería, la misma coparticipación hubiera llegado a San Juan. Recién cuando Luciano empezó a hablar de la ley del mecenazgo, la pregunta que le hizo Juan que yo era precisamente si es para formar gente que entre en la economía naranja o era simplemente para ayudar a un artista. Porque hemos visto pasar tantas promociones, promociones industriales, promociones agrícolas, promociones de todo, que generalmente los aprovechaban los que podían diferir, o en este caso los que pueden dejar de pagar impuestos. Pero lo concreto es que quede algo, supongamos, algo importantísimo que se ha hecho ahora en estos días. Que el Teatro del Bicentenario produzca la obra de la gala, que ya haya, en vez de un día, tres días de actuaciones, que sea con gente local, directores y demás. Eso es el éxito que puede tener este ley del mecenazgo. Ahora sí para que ganen unos pesitos alguien. No, en este caso nadie gana, salvo el beneficiario, el único beneficiario es el dueño del proyecto cultural. Los demás, digamos, se está garantizando que una parte de lo que hablábamos reciente, de que un 25%, que lo junta en tres meses y vivimos el 100% en 12, ¿no? En 12 meses. En tres meses el patrocinante puede trasladar ese 25%, que lo mismo lo tenía que pagar. No es que no está evitando pagar. No, no, pero voy a que quede un proyecto cultural en marcha. Pero para que un proyecto sea seleccionado tiene que ser declarado de interés cultural. Y eso quiere decir que tiene que haber una devolución. Pero, por ejemplo, se hace la obra de la polminera en Cepas. Cepas fue una gran empresa en San Juan, que dio mucho trabajo hasta que se le terminó la promoción. Se terminó la promoción y pasaron todo a Buenos Aires y no quedó nada. Entonces, cuando una actividad es solo por promoción, no funciona. No es sustentable, hablando de... Porque un proyecto es el que tiene el joven Segovia. El joven Segovia tiene... Ahí, Lucio Flores, ¿tá con vos también ahora? Taco, está Lucio Flores. Tiene una banda, el Emi Sánchez, Jorge Cordero y Juan Rálvarez. Él perfectamente podría entrar en el régimen de promoción cultural. Tiene una iluminación, tiene un sonidista, tiene un grupo de gente. Y tiene un 80% de su recaudación, viene todo de afuera. Entonces, bueno, eso es un proyecto cultural. Es un proyecto cultural, claro que sí. Yo creo que nos ha pasado con promoción en San Juan, lo que era así, insano en San Juan. Se terminó la promoción, se fueron. Cepas se fueron, muchos se fueron. Es bueno eso, los proyectos que se apoyan, ¿no? Esperemos que ande muy bien todo el escenazgo, ¿no? Está andando muy bien. Los resultados de los primeros dos años han sido muy satisfactorios. Este año se va a destinar de la recaudación total de la provincia de ingresos brutos el 0,5% que equivale a 282 millones de pesos que fue teniendo en cuenta la recaudación del año pasado. Ese monto se va a dividir en la cantidad de proyectos que se pueda seleccionar. También, que queden. Hasta alcanzar ese cupo, que son aproximadamente, según lo que estuvimos como promedio el año pasado y el anteaño, 50 proyectos, alrededor de 50 por año. Bueno, ¿a cuál podría tener una industria del cine? La intención y la idea es que la ley de mercenazgo plantea que se destine el 1,5% de la recaudación anual. Todavía no llegamos, todavía no se destinó nunca, no se llegó nunca a ese porcentaje. Pero vamos en camino. Bueno, Juanca, ¿quedó algo pendiente, Patricia? Sí, vamos a destacar que este coste está ahí. Vino aquí en la provincia de San Juan, en el país. Hubo, de acuerdo a lo que dicen los comerciantes, una gran afluencia de gente que se volcó por las cuotas de 6 y 12. Electros y celulares fueron los más elegidos. Y zapatillas, la indumentaria, fue realmente lo más elegido, con cuotas de 40 mil pesos. Bueno, eso de las cuotas de 12, 12 cuotas es algo inédito, no sé cómo va a funcionar, ¿no? Pero bueno, esperemos que funcione muy bien. Se movió mucho el comercio con ese plan, cuando terminó, obviamente, por las tasas de interés era imposible, los chavieron muy afectados. Sí, el tema es que facilita la activación de la economía. Date cuenta que la cantidad de gente que viajó este año a Chile, sobre todo a mendocinos, pero también de acá, a comprar cubiertas, a comprar ropa, a comprar... Eso es triste. Eso es contra el comercio local. Y nosotros preocupados que el camino esté abierto. ¿Para qué? ¿Cuántos vienen de allá y cuántos vamos para allá? Este fin de semana, muchos sanjuaninos que fueron a Chile por Mendoza se quedaron varados porque cerró el paso y era extensa la pila. Pero van nada más que a comprar. Claro. Sí, son diferencias abismales. Porque hay cubiertas, diferencias abismales, zapatillas también diferencias abismales. Yo estuve en Chile y es una diferencia absoluta. Estamos hablando que con el precio de una cubierta acá, te compras tres allá. ¿Vos traías de contrabando alguna o no? No, las puse directamente. Así... No es contrabando, no. Viste que es una camioneta... La gente que las traía era el problema. Claro. Van allá y querían traerse las viejas también. Está bien. No, lo que pasa es que también acá tenés comercios que están adaptados y comercios que te cobran precios que son absurdos también. Hay cosas que no... Un pantalón, doscientos mil pesos. Y hay cosas que están regulándose. El otro día veía un meme que estaba buenísimo. Está todo bajando. Dice, los alquileres han bajado de cincuenta mil a trescientos mil. Sí. Hay cosas que siguen en un rumbo como de otro, de una dimensión paralela, ¿no? Mi mamá el otro día se encontró como seis millones de pesos en un libro. Pesos ley. Pesos ley. Cero, 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 cero. Y eso costaba por ahí una camisa, qué sé yo. Lo que dejamos en las libretas de ahorro, eso tampoco lo conocieron las nuevas generaciones. No. ¿Y lo que dejamos en las FJP? Uf, mejor ni me acordás. La cantidad de bollitos, de chocolatines que habremos dejado, mi generación. Para ponerle San Pedro. Dicían que el futuro estaba asegurado. Hay una consulta también de la Patricia porque los sindicatos docentes a nivel nacional han decidido hacer paro por 24 horas el jueves. ¿Qué es lo que puede pasar en San Juan? Están consultando las bases para determinar si adhieren o no a la medida. Bueno, hay gremios que ya hayan dicho que como ellos responden a nivel nacional y es una medida nacional, aceptarían y es el relevamiento que están haciendo ya en la provincia de San Juan. Pero también cuando tienen que discutir lo de ellos, hay huelga hasta que se soluciona. Ahora que esto ya pasó, es por lo nacional. Los chicos siguen tomados, son los chicos los que pierden acá. Y hay que seguir el ejemplo de los legisladores, en paritarias express. Ah, eso sí. 10, 12 segundos al sumo. Y se rascan la oreja. Sí, pero terminan con 7.200.000 pesos al sueño. Claro, son paritarias express, son un éxito. No se puede negar que son un éxito las paritarias. Y no tienen gremios.